Un saludo enorme al grupo Pascal, ¿no? El día de hoy vamos a realizar el tema del curso de aritmética. Antes que nada, siempre es un honor dirigirme a cada uno de ustedes. Vamos a adentrarnos ya en lo que sería el tema número 3, viste que ya hemos avanzado, el tema de proporciones, ¿no? Tercer tema del libro. Vamos a trabajar de forma práctica, al igual que hemos hecho con los otros temas también que ya hemos abordado. Entonces, proporciones. Para entender este tema necesitamos trabajar los dos temas anteriores a la par, ¿no? Y fusionarlos, ¿no? También para entender el tema actual. Para ello, vamos a hacer referencia a lo que ya hemos trabajado antes, que es la razón aritmética y la razón geométrica. Decíamos razón aritmética la comparación de dos cantidades mediante una resta. Y decíamos razón geométrica la comparación de dos cantidades mediante una división, ¿no? Ahora, la proporción va a ser la igualdad de dos razones. De dos razones, ¿no? Si la proporción iguala a dos razones que son aritméticas, entonces la proporción es aritmética. Si la proporción iguala a dos razones que son geométricas, por tanto, por obvias razones, es una proporción geométrica. Así de simple, ¿no? Vamos a los ejemplos para que un poco lo entiendas también, ¿no? Tanto que ejemplos, más que nada, más que nada también a la teoría. Vamos entonces. Por ejemplo, aquí. Profesor, yo tengo 5 menos 3, que es una razón aritmética, que está siendo igualada a otra razón aritmética, que es 6 menos 4. En ambos casos, se da que la razón es la misma, porque la resta sale 2. Entonces, estas dos razones que son aritméticas forman una proporción, ¿no? Porque son equivalentes. Lo primero que tenemos que entender es que para que formen una proporción tienen que ser las dos razones, tienen que ser equivalentes. 5 menos 3 es igual a 2 y 6 menos 4 es igual a 2. Si eso no se cumpliese, no podría formarse una proporción aritmética, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, lo que en ejemplo sería una proporción aritmética con 4 elementos. Y hay también mencionar lo siguiente, que es importante. Mira. Tenemos aquí ya la forma, ¿no?, algebraica. A menos B es igual a C menos D. 4 elementos. 2 razones. Donde vamos a entender por términos los siguientes. A y C, que son los primeros términos de cada razón que está siendo igualada, se llaman antecedentes. B y D, que son los segundos términos de cada razón, se van a llamar consecuentes, ¿no? Luego tenemos B y C, y ahora por posición, ¿no? Por posición, profesor B, B y C. Por posición, como están al centro, se le llama términos medios o términos centrales, ¿no? Para facilidad de cada uno de ustedes, también como lo quiera llamar. Términos medios, términos centrales, al final es lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí, para que lo entiendan también, ¿no? Luego está A y D. Profesor, por posición, están a los extremos. Por eso se llaman términos extremos, ¿no? Términos extremos, ¿ya recuerda eso? Propiedad fundamental, mira. Propiedad fundamental, en realidad, ni siquiera es propiedad, es algo que se deriva de la ecuación que tenemos. ¿Y a qué me refiero? Es a lo siguiente, mira. Si nosotros sabemos que A menos B es igual a C menos D, esta D que está restando pasa a este lado sumando, ¿no? Y también esta B que está restando acá pasa al otro lado sumando, tendríamos esto, A más D es igual a B más C, ¿no? En cuyo caso podríamos decir lo siguiente, que la suma de los extremos, porque estos de acá, A y D, son los extremos, ¿no? Es igual a la suma de los medios, ¿no? Entonces, eso es recordarlo, porque es parte importante para entender el tema, ¿no? Vamos entonces, seguimos entonces, que es la fórmula que se iba a obtener, ¿no? Bueno, ahora, una proporción geométrica, al igual que una proporción aritmética, igual a dos razones, por esta vez van a ser geométricas, o sea, van a ser dos divisiones. Acá en la figura, por ejemplo, tenemos lo siguiente, 54 sobre 9 es igual a 60 sobre 10. Las dos razones geométricas en división, obtienen como resultado, como una razón, al 6. Entonces, podemos decir que esas dos razones son equivalentes, equivalentes, porque resulta un mismo resultado, simplificado. Entonces, forman una proporción, porque tienen una igualdad, tienen una equivalencia, que haga el cimiento para formar esa proporción. Entonces, en general, ya la forma algebraica, tendremos así, A es a B, como C es a D. A es a B, como C es a D. ¿Dónde? Mira, mira, la forma de enumerar ya los términos. Aquí estamos hablando del primer término, aquí está el segundo término, aquí está el tercer término, y en este lado tenemos el cuarto término. Entonces, profesor, aquí el conteo de los términos se hace en forma de zigzag, ¿no? ¿Cierto? Si te das cuenta, es así, ¿no? Mira, aquí, segundo, tercero, y cuarto, ¿no? Entonces, este, primero, segundo, tercero, y cuarto. ¿Dónde los elementos para nombrarlos serían los siguientes? A y C, que están arriba, son los numeradores de las dos fracciones, se llaman antecedentes. B y D, que son los denominadores que están abajo, se llaman consecuentes. Y luego tenemos B y C, profesor, ¿no? Que están en esta diagonal, ¿no? La diagonal, ¿no? Que está en su vida. Ellos son los términos medios. Ellos van a ser los términos medios, ¿no? Por eso son el segundo y el tercero, obviamente, ¿no? Están al centro. Y A y D, que es la otra espa, formada, son los términos extremos. Esas cositas las tenemos que saber como teoría, ¿no? Y hay una cosa que se también deriva de esto, y es algo fácil también de entender. El producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios. ¿Por qué? Porque esto es de la matemática básica. Cuando tenemos una fracción a un miembro de la ecuación y otra fracción en el otro miembro, se hace la famosa aspa. Entonces, multiplico en aspa, ¿no? Formaría A por D es igual a B por C. Entonces, aquí me doy cuenta que justo A y D son los extremos. Por eso digo que el producto de los extremos es igual al producto de los centrales, que son B y C. En realidad no es una fórmula, es algo que se deriva del planteamiento inicial, ¿no? Entonces, por ahí, practicarlo, entenderlo, repasarlo, ¿no? Vamos con los problemas, porque lo esencial también se aprende en la discusión de los problemas. Ya, tengo la siguiente proporción geométrica. Ya, listo, profesor. Tengo esta proporción geométrica, pero yo me doy cuenta que en esta proporción que tengo acá, yo puedo aplicar la famosa espita. Profesor, yo puedo hacer la espita. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando tengo una ecuación yo, ¿no? Donde hay una fracción a un miembro y otras fracciones de otro miembro, puedo hacer la multiplicación en aspa. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí, M por 3 sería 3, M. Al otro lado, 9 por 7, 63. El 3 pasa a dividir, profesor. Simple. M vale 21. Nada más. No tengo que hacer nada más. No hay un artificio, no hay un secreto para hacer esto. De verdad, está muy, muy directo y está muy fácil. La clave, entonces, sería, para este caso sería, la E, profesor, de elefante, profesor. Listo. Problema número 2. Calcula el valor de 2X en la proporción geométrica. Y ya. Listo, necesito el valor de 2X, pero ahí tengo la proporción que es de tipo geométrica. Entonces, aquí voy a volver a aplicar algo que ya, pues, este, ya mencionaba en el problema anterior que cuando tengo dos fracciones, ¿no? En cada miembro de una ecuación puedo aplicar el aspita. Mira. 32 por 2, profesor, 64. Muy bien. Y al otro profesor, al otro lado, X por X. Por algebra sabemos que X por X es igual a X al cuadrado. Muy bien. No, ahí está X al cuadrado. Ahora, esto pasa como raíz, profesor. Pasa como raíz, ¿no? 8, profesor. Muy bien. Pero ahí tengo que tener un poco de calma porque no voy a marcar 8. No me vaya a pasar que marco 8 por no haber leído bien el problema. Tengo que hacer la lectura completa para saber qué me pide el problema y a partir de ello dar una respuesta. Entonces, en este caso, el problema me pide, profesor, que dé como respuesta 2X al doble de X. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es la respuesta, ¿no? La respuesta, obviamente, va a depender de la lectura que haga el enunciado. No me puedo emocionar. No puedo decir, profesor, yo ya lo sé. Yo ya tengo la respuesta. Y me puedo emocionar y me puedo dejar varado lo que es la conclusión, ¿no? Tengo entonces esto de acá. La respuesta en este caso sería 2X porque eso es lo que me pide el problema. El problema me pide 2X desde el inicio. El doble de 8 sería 16. Porque eso es lo que pide el problema desde el inicio. El problema me pidió, desde el arranque, que haya 2X. Y eso es 16. La clave del problema, para este caso sería la clave C. Sencillo. La C de Chompiras, profesor. Sigo problema 3. En este caso, esta vez, lo que yo tengo, profesor, para este problema, ya no es una proporción geométrica, sino es una proporción aritmética. porque estoy igualando 2 sustracciones, ¿no? Entonces, en este caso, ya cambia la historia. No cambia mucho, este, en dificultad, pero sí en procedimiento, ¿no? En procedimiento cambia. Eh... En procedimiento sí cambia. Voy a elegir bien esta flechita. Ah, listo. Eh... Ya, listo. Dígame, muchachos, a ver cómo sería. Acá tengo esta proporción, lo que tendría que hacer es mandar, o mejor, restar aquí, y esto de acá. Luego, evaluarlo como una simple ecuación. Vamos a restar aquí. ¿Cuánto tenemos en resta aquí? Acá sale 2. 8 menos 6, 2. 4 menos 1, 3. Y acá el 1. 132. Y al otro lado, profesor, 142. Eh... Si quieres, puedes dar dos pasos más para resolver esta ecuación, o si deseas también, para no perder el tiempo, podemos hacer lo siguiente. Mira, mandamos, eh... o analizamos aquí esta resta. Dime, 142 menos qué valor me sale 132 de respuesta. 142 menos qué valor sale 132. Exacto, ¿no? El alumno me dice, profesor, ese m tendría que ser 10. ¿Por qué? ¿Por qué 10, profesor? Porque el 142 menos 10 sale el 132 que está al otro lado. Entonces, justifica la respuesta con la explicación siempre del estudiante, y eso es clave en todo problema. ¿Sí? Entonces, el problema, no vayas a marcar 10. No vayas a marcar 10. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lectura de qué es lo que te pide el problema. Y el problema no te pedía m. El problema te pide m más 7. Al m que te ha salido, tú le vas a tener que agregar 7. Entonces, en ese punto cambia la historia, ¿no? Entonces, ponemos respuesta, profesor, ya que lo tenemos todo. Ya que lo tenemos todo, profesor, ya podemos poner la respuesta. Listo. ¿Cuál será la respuesta para este problema? Le sumamos 7 nada más. 10 más 7 sería 17. Listo. Y se acabó el problemita. No tengo que hacer nada más, ¿no? Clave para el problema, lo busco sería la A, ¿no? de Alemania, ¿no? Seguimos entonces al problema número 4. Tengo una proporción aritmética en la parte superior, ¿cierto? Tengo una proporción aritmética. Es una proporción aritmética. No tenía que decirme, porque ya lo sé. Calcula la suma de antecedentes de la siguiente proporción aritmética. Ah, la suma de antecedentes. Mira, que esto se acaba porque creo que el problema trata más de reconocimiento que de otra cosa. Reconocimiento de elementos más que de otra cosa. Entonces, en ese caso, creo que sí lo voy a acabar rápido. Lo voy a terminar muy, muy, muy rápido. A ver, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, tengo lo siguiente aquí. Yo digo, acá tengo una proporción aritmética, ¿no? Donde tengo los siguientes elementos. Entonces, primer término, segundo término, tercer término y cuarto término, ¿no? Una consulta. Acá, acá los términos tienen un nombre especial y acá lo voy a poner como una nota, ¿no? Pero es siempre importante también, este, colocar las notas, ¿no? Los términos, este, de una proporción, ¿no? De una proporción aritmética, este, de una proporción aritmética llevan el nombre de, y ahí lo dejo entre comillas, mira, se les llama diferenciales y toco mayúscula por si acaso para que te acuerdes. Diferenciales, ¿no? Entonces, esto de acá es importante que tú lo sepas porque a partir de ello te puede venir a algún momento no hallar la tercera diferencial, la cuarta diferencial y tú, profe, ¿qué es diferencial, no? Entonces, tú tienes que saber, pues obviamente para que no te agarre de sorpresa un problema, ¿no? Entonces, dejamos el apunte ahí, importante. Entonces, acá estamos hablando de primera, segunda, tercera y cuarta diferencial, pero no es el asunto porque el problema es lo que me está preguntando nada más es que haga la suma de antecedentes. Profesor, y eso facilita porque el antecedente es los primeros términos de cada razón. Él es el primer antecedente, vamos a decir el antecedente 1 y él es antecedente 2, ¿no? ¿Está bien? Antecedente 2. Entonces, según a ello me voy a centrar nada más en sumar. Nada más. Por lo tanto, ¿no? Yo voy a poner aquí ya de una vez la respuesta, ¿no? Porque en realidad ya es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta entonces, profesor? La suma de esos dos que acabo de reconocer arriba, 3230 más 2730. Con cuidado los sumándonos, ¿no? Aquí tengo un 0, ¿no? ¿No? Ahí 3 más 3, 6. Luego tengo un 7 más 2 que es 9. Y luego tengo un 5, ¿no? Ahí está. Esos son los antecedentes. ¿Está bien? Esos son los antecedentes. ¿Listo? Eso, eso básicamente lo que sería el problema. Estaba muy directo, muy fácil, ¿no? Clave la C de Chomp era profesor, ¿no? Sigo entonces el problema número 5 y último problema al menos para el presente video. Tengo una proporción geométrica, ya listo. Calculo la suma de los consecuentes. Nosotros sabemos pues lo que los consecuentes de una proporción geométrica son los numeradores. Entonces el problema me pide la suma de esos dos por lo tanto, profesor, está muy directo, profesor. Sí, claro. Vamos allá. Respuesta. Respuesta. A ver, vamos a ver. Será la suma de esos dos valores. Vamos a sumarlo a ver al ojo. 768 más 48. 8 más 8 es 16. Voy a llevar 1. 4 más 6 es 10. Más 1 que lleve 11. Llevo otro 1. El 7 más ese 1 que lleva ahí está, ¿no? Pero el problema no me pide esto, sino entonces me pide la suma de las cifras. En este caso, mira, calculo la suma de los consecuentes. Uy, mil disculpas, ¿no? Acá hay un punto importante que tienes que entender que no se tiene que pasar lo que me acaba de suceder que es el no estar concentrado, ¿no? El problema, mira lo que me pedía, ¿no? Me pedía la suma de consecuentes y cuando nosotros estamos trabajando la suma de consecuentes, estamos hablando de los denominadores, ¿no? Por eso siempre es importante estar atento, ¿no? Yo con las herramientas que tengo al costado, mira que la cabeza me vuela. Pero vamos a repasar de nuevo la teoría para que te quede claro y para que no, obviamente no cometas la misma observación, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces tenemos aquí para que tú lo entiendas y lo practiques también, ¿no? De nuevo la teoría. Cuando hablamos de antecedentes estamos hablando de A y C, que son los numeradores y cuando estamos hablando de consecuentes estamos hablando de los denominadores, o sea, los valores que están en la parte inferior, ¿no? Entonces el problema, el problema ya siendo la diferencia, no me pide la suma de antecedentes, ¿no? O sea, lo que yo estaba sumando que son lo de rojo, ahí me sorprendía, pero ¿dónde está la clave? Sino que me pedía de consecuentes y esto es válido, ¿no? Te puede pasar, te puede pasar, ¿no? Porque uno puede estar distraído. Entonces lo consecuente, profesor, son los denominadores, o son los valores que están en la parte inferior. Entonces tendría que sumar el 96 más el 6, claro, tendría que sumar el 96, ¿no? A ver, a ver, 96 más el 6, ¿cierto? Una vez hecho eso, prácticamente se terminó todo, ¿no? Porque es lo único que piden y eso es 102, profesor, 102, listo, no tengo que hacer nada más, ahora vamos a ver qué nos pide el problema. La suma de consecuentes, listo, esto es la suma de consecuentes, ya. Listo, chicos, nos estamos viendo, indicaciones rápidas, nos estamos viendo, este, yo les voy a pedir que vayan repasando ya los problemas de la práctica porque es lo que voy a resolver en el Zoom, voy a resolver los otros 5 o 3 problemas que me faltan de aquí del sigue practicando y también voy a tomar lo que es este paso oral con los problemitas que están en la práctica, los 5 problemitas que tienen espacio, eso de ahí, ¿sí? No hay tarea, no es tarea, no me la van a tener que enviar como foto, sino que quiero que la repasen, quiero que empiecen a practicarlo para que cuando estemos en la sesión Zoom no los agarren frío, porque yo los voy a preguntar, ¿no? Y no quiero, pues, agarrarlos con la cabeza vacía, ¿sí? Listo, muchachos, un fuerte saludo desde aquí, bye, bye.